¡Ajá! Y ahora todos a gozar con el baile del armadillo Como dicen pio armadillo cuando van para su cueva Me metiendo la cabeza aunque rabote de afuera Y ahí me lea tu burillo, como el armadillo Mira, ahí me lea tu burillo, como el armadillo Y vamos todos a gozar con el armadillo Cucaracha no se baña, ni se arregla, ni se peina Porque dice que su orgullo se lo manda la cigüeña Ay, ay, mire a las patas, como cucaracha No, 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 no hagas tanta seña, como la cigüeña Ay, ay, mire a las patas, como cucaracha No, no, no hagas tanta seña, mi hijita, como la cigüeña Y prepárense porque viene el baile del armadillo Bueno, coloquemos las manos en el pecho Nos agachamos un poquito Y vamos sacando ese culillo Menealo, 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 así Síguelo meneando, síguelo meneando, síguelo meneando Eso Por la calle de la guaca yo vi pasarle en Guadán Pensando a marica, macho y todo era carnaval Ay, 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 mire tu burillo Como el armadillo Mene, mene, menealo bien Como el come Menealo, 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 menea tu burillo Como el armadillo Ay, menealo bien, mi negra Como el come Bueno, y en esta partecita vamos a mover las piernitas Un, dos, uno, uno Eso Uy Este baile se acabó ¡Gracias!